Buenas amigos del canal, soy yo, AnimaKelol, para la gente que no lo conozca y bueno, estamos hoy en un vídeo, pues bueno, esto es un vídeo bueno para los suscriptores que quieren jugar conmigo en New West y bueno, por lo de Latinoamérica, hablar conmigo día a día y demás que estamos en un vídeo de Raycal, este vídeo ya lo he hecho tantas veces que bueno, pues hoy lo estoy dejando claro de que está abierto de nuevo Raycal se ha reabierto de una manera mucho más diferente y voy a explicar cómo se tiene que entrar en el Raycal, lo primero, lógicamente, tenéis que poner el ID privado que es 7069344, de todos modos está en la descripción del vídeo para que podáis copiarlo y pegar y cuando vayáis a entrar, tenéis que poner en la solicitud buenas o no dices ni un buena y pones soy el suscriptor y el nombre que tengas un ejemplo, soy AnimaKelol, si no pones el suscriptor que eres, automáticamente eres rechazado ya de que no te estás aplicando de la forma correcta, cuando entres verás que hay una serie de salas estás divididas y tenéis incluso sala para jugar entre vosotros vamos a intentar organizarlo de tal manera para que todos vosotros podáis jugar conmigo podáis hablar, estar día a día conmigo, que a mí personalmente no me importa hay unas normas muy sencillas que podéis cumplir fácilmente y bueno, pues con esto se deja claro, Raycal vuelve, está abierto para los suscriptores y como siempre, pues muchas gracias por verme, espero verlo ahí dentro y nada más, un saludo